Música Ngaiboni mambo, namoni matambo Nzambia mpungu, sadisa munu, mambo ya ya vilay, maya maya mabey Ayayayayayana bayay, mambo ya yi mabuanga mingi Nalei, bilolo na vitawe, kakakona nzala Bilolo na vitawe, kakakona nzala Bilolo na vitawe, kumamakakuna kokotin Bilolo na vitawe, sanski ngwen gwen Balabalante na zulu, sanski ngwen gwen Balabalante na zulu, sanski kuru yaka Balabalante na zulu, sanski manya pito Balabalante na zulu, abini mabiyo yo we Halo, enfema me kuru yaka Oye mi son laborí, este mi son para ti Oye mi son colombiana para ti Oye mi quinto que dice Oye mi quinto, mira como no es mi quinto Maquina loca, maquina loca, maquina loca Maquina loca, maquina loca Música 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 Música